... Pero entonces... Alma es una persona... ...e que parlo yo en tedésico? ¿Quién se le dijo eso? ¡Aépame a dar chico! ¡No n 15! ¡No n Yo voy a decir una otra cosa Que va a decir otra cosa Alma Alma Una elegida Alma es una elegida Que Alma es una elegida Y vos Deben protegerla Que nosotros debemos protegerla ¿Eh? Rosana Rosana Veniste a buscarme ¿Por qué estás mojada? Me alegra, pon a cerrar la puerta que entran moscas Sí, van a cerrar la puerta que entran moscas A mí le dicen moscas Chao, chao, chao ¿Qué hace tu hermano acá? ¿Cómo la vas a tomar? No la vea, tía, tía Hay que verse la tía o la boca La nona, la nona La nona, la nona Que es Alma, que es Alma Tranquila ¿Qué es Alma? Ay, qué momento ¿Qué, qué? Dijo que Alma es una persona Es una elegida Que nosotros tenemos que protegerla Sí ¿Quién es? ¿Quién es Alma? ¿Qué era eso? Tranquila, Marilín Tranquila, ya pasó Tranquila No, no, no ¿Por qué haces tú aquí? Tú tuviste suerte Tú tuvieron suerte ¿Qué ha pasado? Voy a llamar a la policía No, 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 no Pablo, Pablo, Pablo Para la policía estoy muerta Ah, ¿y cómo te registran activo? Segundo ni falso Da igual ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Bueno, no, no, no No sé qué pasó Para, para, para Fíjate si no Esto es tu equipaje Fíjate si no Si no, si no Si no te falta Si no te falta algo Porque por ahí Falta y revisar ¿Qué, qué, qué sé, qué sé yo ¿Qué pasó? Falta algo Sí, las joyas Claro ¿Cómo, cómo? No, no, no No te acordás de nada, Marilín No, no sé, no Pablo, pero ¿Qué, tú, tú ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, yo, yo, yo Soy tu ángel salvador Marilín Eso, eso pasó Pasa que había contratado Una, una, una Habitación En el mismo piso Justo Así de casualidad Porque Era una sorpresa para, para Clary Una, una, una sorpresa romántica Y, y, y Cuando venía por el pasillo Olí gas Y, y, y Y me pareció raro Porque, porque era muy, muy, muy fuerte El olor a gas Y, y Y, y Seguía con el olor a gas No más errores Ahora lo quiero volver a repetir Entrá y dejá al bebé en el Moisés Agarrá las joyas de Marilín Están en el bolso En el hotel Y nadie contestaba Entonces forcé la puerta Ahí me, 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 me Debo haber Fisurado, árbol, hubo un hueso Y, y, y todo Todo era un horror esto Vos estabas ahí Las jornadas estaban abiertas Y, 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 y Y ahí estaba el bebé Y todo esto Así como lo ves Es un, un, un horror Ahora entendí Por eso Alma es Más que una esmeralda Porque es una persona Elegida Sí, bueno Ahora hay que saber Cómo usar la máquina Y para qué Porque la abuela de ella No nos dijo eso No Sí, chicos Pero yo Yo tengo que asimilar esto Yo descubrí La razón de mi vida La razón de ser Mi misión Te debía esta Muy buena Muy buena Pero claro ¿Por qué los convoqué? ¿Por qué les mandé la carta? Pero claro Estaba todo escrito Chicos Arrivederci Ay, me mareé Ay, perdón Cruz, tenemos que hablar Eh, yo me tengo que ir a Secar Estoy muy mojado Cruz, vení para acá Cruz, vení para acá Tenemos que hablar Dale, pará No, no, no No, no, no Qué groso, ¿no? Estaba pensando que Si amas una persona Y es elegida Nosotros somos todos elegidos Para poder encontrar a esa persona Si me hubiera mi viejo Estuve pensando, Francisco Y creo que esa amiga tuya Es amiga tuya, Clara Tiene razón Sos una gran persona Claro, yo lo que pasa es que soy un poco Antiguo Entonces me No sé, me cuesta todo esto Me cuesta haberte hecho un, este Como ¿Qué? Sí Pero Yo te quiero igual, hijo ¿En serio, papá? ¿Me querés como antes? Sí, hijo Mi amor, en serio Son un montón Perdón, me te dije, mi amor Pero A lo que voy es que Son un montón de cosas Que me están pasando Llegué acá, me enamoré de vos Nuevamente te digo lo mismo Tengo que proteger a Alba Y encima tengo un hijo Bueno Si vas a hablar de Lola No, 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 perdón No es de Lola Es de mi hijo Bueno Son la misma persona Yo pensaba que era así Pero no es así Es una persona Lola Y hay otra personita ahí adentro Y de hecho yo no sé nada No sé nada de mi hijo No Me gustaría saber cómo está Me gustaría verlo Ver sus manitos ¿Tendrán sus manitos? No sé Pero podrías averiguarlo, ¿no? Sí, lo voy a averiguar Andy Nosotros teníamos una charla pendiente Hola, quiero ver a mi hijo Barra hija, ya ¿Qué pasa? ¿Te sigue llegando a la cabeza Y vos seguís desconfiando de mí? ¿Eh? Justo hoy que yo te traía El primer regalo de tu bebé ¿Mi bebé? El de nuestro bebé ¿Quién eligió él o vos? Los dos, los dos Muchas gracias No, bueno, sí, sí Estamos buenos Muchas gracias Pero no hace el momento Estuve pensando y quiero ver a ella Digo, barra él Quiero saber si está bien Quiero saber si tiene bien sus manitos Quiero saber si tiene tu boca Quiero saber Si es hombre El tema del tamaño es importante, ¿viste? Quiero saber si viene como el padre Así que Hoy mismo te vas a hacer una radiografía ¿Qué? Una ecografía Mejor dicho Para que te entren en la cabecita Eso, eso, eso No Sí, va a ser hoy ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hoy tengo mil cosas que hacer ¿Por qué hoy? Lola, hablo con el doc Y te saco un turno Te haces hoy la ecografía Lo dije bien Sí, sí Pero ¿sabes qué? Me estás tratando mal Y a mí no me gusta que me trates así Y si ¿Sabes qué? Yo me voy Y este regalito Que te lo venía a hacer tu bebé para vos Me lo va a hacer para mí solita Y lo voy a cambiar Por algo sólido que a mí me guste Haz lo que le regale a la mamá El bebé a tu mamá No está bien lo que estás haciendo No está bien, no está bien ¿Se lo dije mal? Estoy bien Cruz, no seas infantil Dale, hablemos No querés saber nada, ¿no? Así que yo soy el infantil Quería pedirte perdón Los dos, sí, sí, yo también ¿Qué más? Nada, que nos mandamos cualquiera Pero bueno Me mentiste un embarazo No nos dejaste opción Ah, yo te obligué ahora No, Cruz, no es eso Lo que pasa es que vos no aceptás Mi relación con Iván Y bueno, ponele que no te guste para mí Pero yo lo amo Y quizá no fue la mejor forma De hacerte lo entender Pero es porque te necesito Te necesitamos Mañana me caso Y mamá y papá van a estar en mi casamiento Vos sos lo único que tengo Y me gustaría que me entregues vos, Iván Cruz, Cruz Marilín, toma No se puede comunicar con vos Es urgente, toma Gallega No sabés lo que me pasó ¿Qué? Tranquila, tranquila Voy para allá Voy para allá Si querés casate Pero yo no te entrego No tengo que hacer Papá, floja Tranquila ¿Sí? Bueno, igual nos vamos a casar igual Me voy a buscar el vestido El casamiento todo listo, ¿no? Sí, sí, sí Igual falta una cosita Parece que asaltaron a Marilín ¿Cómo? ¿Y si alma la gallega? Y hay que insistir con la tía allá ¿Qué es la tía allá? Ay, Dios Carlota La tía, Carlota Dale, Camilo Pero nada más No, no, no 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 Igual que a mí No, no, no No, no, no No, 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 no El celular que es mío Sí, claro Sí, sí Sí, sí Sí, perdón ¿Qué hacían ustedes acá? No, no Estaba organizando una noche con Clara Ay Ay, perdón Es el día Es que decís cualquier cosa No es una noche Es un día y es un día de spa No, acá Igual vayan a otro hotel O porque te no es seguro Gracias, tarta te doy una Gracias De la noche, de la noche Escuchame una cosa, basura No te metas con mi familia Que quería matar a mi hijo Eh, mirá, Cruz No sé de qué me estás hablando Del curato esa orden no salió